Música Señoras, señoras y señores, queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. En nombre de toda la comunidad que forma parte la Universidad Nacional de Río Cuarto, créannos que es un verdadero honor hoy contar con su presencia en este nuestro querido Anfiteatro San Martín. También, Franco, vale destacar y agradecer especialmente la participación de la murga interbarrial Mulato Mulé y la Compañía Universitaria de Arte Circense que en esta noche nos brindaron su espectáculo. Así que renovamos el aplauso para ellos. Y todo esto que pasó se está viendo en todo el país porque Unirío TV, la frecuencia 31.1 de la televisión digital abierta, está registrando y saliendo en vivo con este acto. Por tanto, seguramente ustedes, sus familias, podrán observarlo. Reiteramos 31.1 la frecuencia de Unirío TV. En este momento, entonces, damos comienzo a la ceremonia inaugural de los Juegos Universitarios Regionales de la Región Centro que se denominan Héroes de Malvinas. Como ustedes seguramente ya saben, el objetivo de los Juegos Universitarios Regionales, los más conocidos JUR, es promover, entre otras cosas, el desarrollo académico y humano de los estudiantes universitarios. Esto a través de un torneo que, claramente, es federal, competitivo, inclusivo, innovador y, por supuesto, solidario. Estos Juegos Universitarios consisten en un torneo anual y federal donde participan estudiantes, representantes de instituciones de educación superior, públicas y privadas de la República Argentina, donde hay dos etapas de competición, una regional y otra nacional. En tal motivo, hoy aquí están presentes el profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El profesor Jorge González, vice-rector de esta casa de estudios. El profesor Fernando Moyano, secretario de Bienestar de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El profesor Darío Bernardes, director de deportes de la misma universidad. También en esta noche nos acompañan Nicolás Merino, quien es representante del Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino. Este comité, cabe la pena destacar, depende del SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. También se encuentra junto a nosotros la profesora Lailén Pérez Díez, de la FEDUA, la Federación del Deporte Universitario Argentino. Además, se encuentran los decanos de las cinco facultades de nuestra universidad, secretarios también. También agradecemos especialmente la presencia del señor Intendente de la localidad de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, y el señor Intendente de la localidad de Las Higueras, Alberto Escudero. También, por supuesto, mucho vamos a agradecer que hayan llegado hasta aquí a compartir este acto. A quien es el delegado de la Agencia Córdoba Deportes, Joaquín Ferbaris. También al subsecretario de Deportes del municipio local, el señor Martín Herrera. Al presidente de la Asociación Riocuartense de Básquetbol. El señor César Brasca, también se encuentra aquí junto a nosotros. Quien es la presidenta del Club Esportivo y Biblioteca Atenas. Le agradecemos a la señora Nancy Rama. Y también, por supuesto, a Daniel Carbonari, quien es el presidente del Club Acción Juvanil. De esta manera, entonces, a todos los presentes, les brindamos la más cordial bienvenida a la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto es por primera vez en su historia sede oficial de la región centro de los Juegos Universitarios Regionales, que tiene lugar del 23 al 26 de octubre. Ellos también quieren estar y por supuesto que también son bienvenidos. Acabo de decir que en este caso en particular, en esta edición, la comisión organizadora ha propuesto que el evento llevara como nombre Héroes de Malvinas. Claro está que es en reconocimiento, en homenaje y, por supuesto, gratitud a todos nuestros ciudadanos argentinos que han defendido nuestra querida patria. Es por ese motivo que invitamos al señor rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor Roberto Rovere, y al señor secretario de Bienestar, profesor Fernando Moyano, para hacer entrega de un presente a la agrupación Veteranos de Guerra Virgen del Rosario de la ciudad de Río Cuarto. Invitamos al señor Rubén Torello, presidente de la agrupación, para recibir esta distinción y también demás excombatientes de Malvinas. Los recibimos, claro, con el aplauso que se merece. Gracias. 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 Agradecemos entonces a los integrantes de la agrupación Veteranos de Guerra Virgen del Rosario. Y ellos andan por nuestras calles, en muchos casos son anónimos, pero muchos no consideran lo que representa, lo que ha representado, lo que son para nuestra historia. Ellos son parte de la historia grande de nuestra República Argentina y caminan nuestras calles y muchas veces no se los reconoce y no es esta la ocasión. Desde aquí sí se quiere poner en valor, por supuesto, lo que han hecho todos ellos por nosotros. Gracias. Vos sabés, Franco, que estoy mirando que hay muchas delegaciones presentes aquí en el Anfiteatro General San Martín. Esperábamos a más de 1.500 atletas para competir en las distintas disciplinas de estos juegos universitarios regionales, pero en realidad no las conozco, no sé de dónde vinieron. Y algunos las distinguimos por su indumentaria, las chicas de la universidad, los chicos, a los chicos también por allí de la Universidad Nacional de Córdoba, pero podríamos comenzar a conocernos. De eso se trata también. Esto más allá de competir, de compartir y, por supuesto, conocernos. Una de las cosas que me gustan de los Juegos Olímpicos es el desfile de las delegaciones. ¿Qué les parece si acá también lo hacemos? ¿Tienen ganas de participar? Claro que sí. Al mejor estilo, Juegos Olímpicos. Hoy no encendimos la llama bien tempranito, pero izamos la bandera. Nuestra bandera argentina está en el cielo de la ciudad de Río Cuarto contemplando esta ceremonia y, por supuesto, el desarrollo de este evento. Perfecto. Entonces, vamos a ir nombrando las delegaciones y vamos a hacer un desfile para que todos conozcamos quiénes están presentes en estos Juegos Universitarios Regionales 2017. Y, si les parece, vamos a comenzar por los locales. ¿Qué les parece? Vamos a saludarlos. Vamos a darle un fuerte aplauso a los representantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución que organiza conjuntamente con otras tantas el desarrollo de estos Juegos. Fuerte el aplauso. Están estrenando indumentaria. Mirá qué linda indumentaria que están estrenando los chicos. Estas chicas representaron al país en los Juegos Deportivos Universitarios en Taipei. Son futbolistas y prueba de ello es el tobillo derecho de la señorita. Vamos a invitar ahora a la Universidad Nacional del Litoral, que han venido desde lejos para participar en estos Juegos. Aplaudimos también. Les damos la bienvenida a la delegación de la Universidad Nacional de Villa María. Aplausos. Hace lo propio también la Universidad Nacional de Rosario. Aplausos. Cuánta hinchada. Me gusta esa competencia de aplausos. Muy bien, sí, sí. También invitamos al representante de la delegación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aplausos. Aplausos. Agradecemos también la presencia y le damos un aplauso a los representantes de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Centro. Aplausos. Recibimos también con un fuerte aplauso a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Aplausos. Aplausos. Gracias por venir también. Sean bienvenidos a los representantes de la Universidad Provincial de Córdoba. Aplausos. Mucha hinchada, ¿eh? Recibimos también a los representantes de la Universidad Católica Argentina de Paraná. Aplausos. Fuerte el aplauso también para los referentes del Instituto Superior de Educación Física, número 11 de Santa Fe. Invitamos también al Instituto Universitario del Gran Rosario. Y por qué no renovar un fuerte aplauso para todas las delegaciones que hoy están presentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a invitar a las autoridades universitarias a que se tomen la foto con los referentes de las delegaciones para que esta imagen quede para la posteridad. Hoy es un día histórico para la Universidad de Río Cuarto, primera vez en esta joven historia que tiene esta casa de estudios, que tiene algo así, más de 45 años, que está organizando este, un evento deportivo, académico y, por supuesto, social. Agradecemos, entonces, a las autoridades y a los representantes de las delegaciones que están participando de estos Juegos Regionales Universitarios. Muchísimas gracias, que sea con suerte, por supuesto. Algunos ya han empezado a competir, otros aún no. Hoy han iniciado ocho disciplinas deportivas, entre ellas el básquetbol, el voleibol, también el hockey, el ajedrez. Se ha puesto en marcha hoy y mañana, por caso, la natación allí en Córdoba, en las instalaciones deportivas del Mario Alberto Kempes, ese remozado y muy bonito estadio que tiene la provincia de Córdoba. Así que, por supuesto, los invitamos a seguir con ese compromiso. Estos Juegos que hoy inauguramos se desarrollan por regiones. Para esta etapa, el mapa de la República Argentina se divide en siete zonas. Cuyo, Litoral, NEA, NOA, Patagonia, Metropolitana y Centro, contemplando la subdivisión de la región metropolitana en Norte, Sur y Cava. Esta competencia, que también ya inició en algunas de estas zonas, es un esfuerzo articulado. Es realizada en conjunto con el Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino, la CT DUA, el Consejo Interuniversitario Nacional. Decíamos, este comité depende del CIN y la Federación del Deporte Universitario Argentino. Cabe la pena, también, destacar que los ganadores de cada una de estas disciplinas en cada una de las regiones van a competir precisamente en la final nacional, intentando, claro, apoderarse, quedarse, adjudicarse la Copa JUR. A continuación, vamos a dar comienzo a los discursos previstos para este encuentro. Escuchamos en primer lugar las palabras del señor Nicolás Merino, representante del Comité Técnico Universitario Argentino, dependiente del CIN. Lo invitamos aquí al estrado. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Desde el Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino del CIN. Les quiero dar la bienvenida a todos a esta fiesta del deporte universitario que se vive hoy aquí en Río Cuarto. Como todos sabemos, el deporte y la educación física en los distintos estamentos del sistema educativo es una obligación. En el sistema superior argentino es un derecho. Es un derecho de todos los estudiantes que está consolidado hace muchísimos años, porque forma parte del bienestar de los mismos. Pero hace muy pocos, con la creación de estos juegos, se ha consolidado como una política de Estado. Hoy nos encontramos acá en la edición número 32. Este es el regional número 32 que se viene desarrollando hace 4 años de esta nueva modalidad de juegos universitarios. Modalidad que es absolutamente federal, de calidad, participativa. y que llegó para consolidar y unificar todo el sistema superior. Terciarios, universitarios, públicas y privadas. Por eso decimos que son absolutamente integrador. Y es por todo esto que quiero agradecer principalmente a la Universidad Nacional de Río Cuarto por recibirnos en su casa. a su rector y vicerector. A Fernando, a Sandro, a Darío, que están haciendo un trabajo inmenso para que esto salga adelante. A todos los decanos y secretarios de la universidad. A los docentes. Y también destacar algo muy importante, la labor de todos los no docentes de la universidad. Sin el trabajo de todos sería imposible realizar estos juegos y se los digo que vengo recorriendo los distintos regionales del país. Así que agradecer a todos ellos. No quiero dejar de mencionar y agradecer la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. porque esto es lo que le da también al deporte universitario un salto de calidad. Tenemos que trabajar en conjunto. A los rectores de todas las universidades e institutos participantes. A los directores de deporte, con quien tengo prácticamente una relación diaria y con quienes discutimos muchísimo. Muchísimo y hermosas y largas discusiones tenemos porque no todos vemos el mismo deporte universitario. Pero si hay algo que tenemos bien en claro es que todos queremos un mejor deporte universitario. A los entrenadores que son los que están día a día con cada uno de los estudiantes que dejan muchas veces familias y otros trabajos para acompañarlos en estos juegos. Y en especial, y dejo para lo último, a los estudiantes, a los deportistas porque son el verdadero motor de todo esto. Sin ustedes nada de esto sería posible y sepan que cada una de las personas que están acá y a cada persona que le agradecí, todo lo que hacemos es por el bienestar de ustedes. Así que disfrútenlo porque esta es su fiesta. Agradecemos especialmente las palabras del señor Nicolás Merino. Y para finalizar, queremos también invitar a este estrado a quien es el rector de esta Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Roberto Rovere, quien se va por supuesto dirigir hacia ustedes, por supuesto la bienvenida y también con conceptos respecto de qué representa para esta casa de estudios hoy y en estos días estar organizando este evento de gran magnitud. Muy buenas noches, estudiantes universitarios, deportistas universitarios. Es para la Universidad Nacional de Río Cuarto realmente un orgullo poder estar recibiéndolos en nuestra casa de estudios. En estos juegos universitarios regionales que desde el semestre pasado, cuando en conversaciones con la Secretaría de Política se nos propuso esta posibilidad de organizarlo, realmente pensábamos en algo muy lejano e incluso algo bastante difícil de llevar adelante y muy complejo. Obviamente pensando en nuestra universidad, no somos de las universidades más grandes del país, tampoco de las de la región centro. Para nosotros ha sido un gran desafío y esta posibilidad que ustedes nos brindan realmente nos hace sentir muy bien. Como expresaba Nicolás, para nosotros también es fundamental fortalecer la actividad deportiva en las universidades. Sin duda que siempre la hemos hecho en el marco de las actividades de extensión, como ustedes saben, conjuntamente con las actividades de bienestar, donde el tema de salud, el tema de deportes y el tema de cultura, las actividades culturales, suelen ser una de las formas de expresión que se desarrollan en forma paralela a la actividad académica, al desafío en el estudio de cada profesión que ustedes han elegido. Pero esta actividad, de alguna manera, estas otras actividades, nos complementan como personas, nos complementan como seres humanos y fundamentalmente nos hacen sentir bien. y esto es lo importante. Hoy tienen la posibilidad de estos juegos universitarios que se realizan en el contexto de las universidades, en el contexto del sistema de educación superior de nivel nacional y, en este caso, de nivel regional, con las instituciones de Entre Ríos, de Córdoba y de Santa Fe. Una región con un alto potencial desde el punto de vista deportivo. Y justamente una de las funciones más importantes que tenemos a través y que pretendemos a través de estas actividades deportivas es de favorecer el vínculo, este vínculo que ustedes están teniendo hoy, esta posibilidad de intercambiar opiniones, de conocerse, de competir, pero en el sentido amplio, en un sentido de amistad. Esta posibilidad de compartir juntos las victorias y las derrotas. Y este ámbito es fundamental que los demos en las universidades. Por eso, en las expresiones de Nicolás cuando hablaba de este desafío de continuar trabajando y profundizando estas actividades y estos juegos universitarios, a nosotros nos parece fundamental. Fundamental que se transformen, justamente, en políticas de Estado. Que se transforme una política y un norte para nuestro sistema universitario y desde nuestro propio ministerio. No quiero dejar de agradecer a otras instituciones más allá de la universidad que son las que nos han permitido para que ustedes puedan tener en disponibilidad cada uno de los lugares y las condiciones para competir. desde la agencia Córdoba Deportes, agradecer la participación al representante del Sur y la posibilidad que nos brinda de disponer del estadio Mario Alberto Kempes, fundamentalmente para las actividades de atletismo. ya que, como sabemos, sabemos nosotros, por supuesto, en la provincia de Córdoba es el único lugar donde tenemos las pistas en estas condiciones. Lamentablemente, el resto de la provincia no. Ojalá, ojalá las próximas, en los próximos juegos universitarios podamos tener una posibilidad de tener, al menos en el Sur de la provincia, la posibilidad de contar con una pista para que ustedes puedan competir. Y también tenemos la suerte de contar con diferentes instituciones deportivas de Río Cuarto y de la región, quienes nos aportan sus instalaciones para otras actividades deportivas, desde fútbol, handball, voleibol, básquetbol. Y esto para nosotros es importante. Fundamentalmente, con la Municipalidad de Río Cuarto, a través de su centro deportivo, que nos permite también contar con las condiciones óptimas para que ustedes puedan divertirse y puedan competir sanamente. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer especialmente a los intendentes de Río Cuarto, las siguieras que están aquí, además de las autoridades. Y quiero agradecerles a quienes los han acompañado en estas delegaciones, porque con cada uno de ustedes también hay un esfuerzo, más allá del propio, que es el de cada uno de los entrenadores, cada uno de los coordinadores de las actividades deportivas, que a lo largo de cada año trabajan fuertemente para lograr tener equipos que puedan trabajar y competir en cada uno de estos encuentros. a ellos también felicitarlos, felicitarlos a ustedes, y realmente desearles lo mejor, lo mejor para estas instancias, la mejor de las suertes, y bueno, a partir de este momento, dejar abiertas definitivamente estos Juegos Universitarios Regionales 2017 de la Región Centro. Muchas gracias y hasta siempre. Agradecemos las palabras de quien es el rector de esta universidad, el profesor Roberto Rovere. De esta manera, entonces, damos cierre a este acto formal de inauguración de los Juegos Universitarios Regionales 2017 de la Región Centro. Gracias. Y ojalá que en esta multitud, en alguna de esas historias, haya algún Crismanich. Sebastián Crismanich era estudiante universitario y en 2012 fue convocado para representar al país en la Olimpíada de Londres 2012. Fue medalla de oro y era un estudiante universitario igual que ustedes. Por tanto, vale la pena destacar que el esfuerzo seguramente tiene su valor, como dicen todos, esto de nunca resignar la dignidad y el esfuerzo a la hora de competir. Gracias, sepan que la Universidad de Río Cuarto nos honra con su presencia, por supuesto, y los esperamos siempre. Por supuesto, esta semana vamos a disfrutar de ustedes y el reencuentro va a ser en cualquier momento. Gracias, los invitamos a seguir disfrutando de esta velada. ¡Suscríbete al canal!